Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Lo que estáis viendo de fondo es un vídeo que subí el 4 de octubre de 2011 a mi canal Y el título del vídeo es jugando a trickshot en partida privada De hecho lo que vais a ver son trickshots muy normalitos, ya ves tú, 2011, os estoy hablando de hace 4 años prácticamente Y era incluso cuando tenía la Playstation 3, o sea, estos clips están grabados en Play, este vídeo está grabado en Play Y de lo que vengo a hablaros es de los trickshots, justamente, los trickshots que más requiere habilidad, suerte Lo digo esto porque cuando me toca ordenar los clips en un top sniper de OPTSP, cuando hago a veces un top 5 suerte, top 5 habilidad Pues suelo meter los trickshots en top 5 suerte Y la gente, o sea, hay gente que me dice que hace metiendo, ojito este trickshot de mierda, eh Madre mía, me dice la gente que hago metiendo los trickshots en suerte cuando un trickshot requiere mucha más habilidad que suerte A lo que yo contesto eso, obviamente no voy a decir eso en OPTSP, pero yo lo digo aquí, quiero que este vídeo esté en mi canal Porque no quiero mezclar, mezclar contenido y, bueno, quiero que esté en este Tema de ordenar clips aparte, para mí, un trickshot sí que requiere habilidad Efectivamente, un trickshot requiere habilidad, que tú tengas el timing, por cierto, este trickshot me gusta mucho El wrist twist con, no sé cómo se llamaba la mierda esa, que dispara, recarga y luego otra vuelta y... Está chulo, ese me gustó, de hecho desde el episodio es el que más me gusta El caso, ¿un trickshot requiere más suerte o requiere más habilidad? Desde mi punto de vista, necesita de las dos ¿Pero qué influye más? ¿Influye más la habilidad? ¿Influye más la suerte? Desde mi punto de vista, digamos que hay una cosa en el Call of Duty Que yo creo que sin eso sería imposible para los trickshoters, que se llama ayuda de tiro ¿Qué es la ayuda de tiro? La ayuda de tiro viene activada, por defecto en todos los Call of Duty Te la puedes activar si quieres, pero es una ayuda que cuando pasa algún enemigo por delante Automáticamente la mira, se te gira Es decir, siga al enemigo, te ayuda a que mates al enemigo Como que hace un seguimiento del mismo ¿Qué pasa? Que esto, para los trickshot, influye muchísimo Porque cuando pega las 300.000 vueltas La ayuda de tiro, si detecta que él tiene la mira encuadrada justo al lado del tiro Va a moverse y va a influir en que pegue el no-scope Me explico No es imprescindible la ayuda de tiro para sacarse un trickshot No ¿Influye mucho? Sí, ayuda bastante Sí, aquí cambiaré la canción porque en el vídeo original esta canción me saltó el copyright Así que la cambiaré ¿Influye mucho? Sí, pero no es esencial No es esencial ¿Qué pasa? Que obviamente, si ya es difícil sacarse un trickshot wallbang con todas las cosas que hacen los trickshoters Pues no te va a desactivar la ayuda de tiro, ¿no? Que ya sí que entonces la gente se volvería loca Y tardaría muchísimo más en sacarse un episodio de esto o un teamtage de trickshots, ¿no? O simplemente un clip Entonces, ¿quiere decir eso que influye más la suerte que la habilidad en los trickshots? Desde mi punto de vista, sí Digamos que desde mi opinión influye un... Bueno, tú tienes que tener habilidad para saber hacer los cambios de arma Para saber encuadrar la mira, que se te quede recta la mira Que no se te vaya la cámara hacia arriba, hacia abajo Para eso requiere la habilidad Pero tú puedes tener toda la habilidad que tú quieras Que si luego no tienes la suerte de que pega el no-scope No te va a servir de nada Porque ya sabéis que al principio, pues como este trickshot, por ejemplo Pues sí que se hacían los trickshots disparando O sea, disparando no Apuntando, haciendo un quick O apuntando Pero ahora los trickshots son haciendo no-scope O haciendo Willy G Que es disparando y luego dándole a apuntar un poquito Que puede hacer que la bala vaya un poquito más recta Entonces, digamos que desde mi punto de vista Sería un 70% suerte, 30% habilidad No sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo Quizás la gente diga 60-40 O incluso haya gente que diga que es más importante la habilidad Que la suerte en un trickshot Desde mi punto de vista Necesitan más el factor suerte que el factor habilidad ¿Por qué? Porque es probabilidad O sea, si tú sabes hacer un trickshot Por ejemplo, ese que acabo de hacer El tempershot Que es el trickshot Que yo cuando, bueno Cuando hacía más cosas de estas Pues era el que a mí más me gustaba Y el que me resultaba más sencillo Si yo sé hacer el tempershot Lo voy a repetir un montón de veces Y tendré la suerte De que alguna de esas veces Que repito el trickshot Alguna de las veces lo daré Porque por probabilidad Tengo que dar el trickshot Pero influye el factor suerte Bueno, aquí online clips Vaya flipar Con los clips online Influye mucho El factor suerte Influye también el factor suerte En el tema feed Sí Pero ahí está más presente El factor habilidad Si tuviese que poner un porcentaje Digamos que 80 habilidad 20 suerte O 90 habilidad 10 suerte ¿Por qué? Porque tienes que tener la suerte también De cuando te estás sacando una feed Que no aparezca Yo qué sé Por ejemplo Dima Y te corte la feed Tienes que tener El factor habilidad De sacarte la feed Pero luego aparte Tienes que tener El factor suerte De que nadie Nadie se sucede Y que te salga La feed limpia En el clip Pero yo desde mi punto de vista Pienso que está Mucho más presente El factor suerte En los trickshots Que en las feeds ¿Qué opináis vosotros gente? Abajo en los comentarios Pues podéis discutir Educadamente Pensando lo que Cada uno piensa Esto ha sido todo Por este vídeo Si queréis ver el vídeo original De los trickshots Con la música Pues lo dejaré en la descripción Ya digo que me ha saltado el copyright Así que sin más Y nada gente ¿Requiere más suerte Que habilidad Los trickshots? O el título del vídeo Que pondré será Trickshots Suerte o habilidad Pues sí Y desde mi punto de vista Influye más la suerte Que la habilidad ¿Necesitas suerte y habilidad Para sacarte un trickshot? Sí Pero influye más La suerte Que la habilidad Para sacarte un trickshot Así que nada gente Esto ha sido todo por este vídeo Quizás Y quizás Y repito Quizás Cuando estéis viendo este vídeo Esté haciendo streaming Y repito Quizás Así que Si estoy haciendo streaming Pues abajo en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Tenéis también mi Twitter Que si estoy haciendo streaming Pues lo pondré Por Twitter Por si os queréis Pasar Así que atentos a mi Twitter Nos veremos en un siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Y por cierto Mañana tendréis Otro episodio de Road to Diamond Road to Diamond Snipers Black Ops 2 Vamos a ampliar la serie Martes Jueves Y sábado Porque me pedí ahí Episodios más largos Entonces lo que voy a hacer En vez de hacer Más episodios En un mismo episodio Lo que voy a hacer Va a ser poner Un día extra Para la serie Bueno No me enrollo más Nos vemos luego Chao Chao Chau 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 Chau